Yopal y de todos los casanales, en el cual se hace municipal, departamental y nacional. Tenemos una preocupación que, como yo fui el iniciador de este evento allí, fue un poco el de Guadalajara, en el cual me siento contento, feliz que estos programas se realicen con la niñez, porque en la niñez está el futuro y enseñando la verdad, como se inicia el rojo, desde tocar una maraca, un cuarto de unas maracas, del bajo, cantar, contrafuntear, niñas, dos niñas que eran como las mejores coperas, como así eran a todos los muchachos allá. Entonces, es algo maravilloso lo que ver este programa.